En este proceso, porque es proceso, amigos. No que yo no quiero hacer proceso, amigos, lo lamento. Esto no viene ni de Herminio, ni de Juan, ni de este servidor. El agua se calienta a 100 grados. El agua hirviendo se calienta a 100 grados. Hierve a 100 grados. No a 98, ni a 95, ni a 94. Por más que tú le pongas actitud mental positiva, no vas a tener agua hirviendo a 40 grados. Vas a tener agua tibia, pero no hirviendo. O caliente, pero no hirviendo. Porque son leyes. Leyes. ¿No te ha pasado alguna vez que has querido enfriar algo rápido y en lugar de la nevera lo pones en el congelador? ¿Y se te olvidó? ¿Qué pasó? ¿Se enfrió o lo congeló? ¿La ley de la congelación respetó tu inconsciencia de haberlo puesto en el lugar correcto? ¿Alguna vez se te ha caído el celular? ¿Querías que se te cayera? ¿O lo hiciste por descuido? Y en ese proceso la ley de la gravedad dijo, ay no, no te preocupes porque él no quiso votarlo. No señor. La ley de la gravedad, la ley del congelamiento y cualquier ley en la vida son procesos amigos. Nosotros tenemos que adaptarnos al proceso. Ahora, cuando yo hablo de proceso, cuidado, porque hay personas, ojo con esto, que están escuchando receso. Y el proceso no es receso. El pro significa que hay que ponerle los sesos hacia adelante, no hacia atrás. El proceso. Hay que ver, hay que tener una visión hacia adelante. Toda la energía de Dios es hacia adelante. Toda la energía de Dios está en el futuro. Tú no conoces ni adoras a un Dios del pasado. Tú conoces al Dios que quieres conocer. Tú visualizas la vida que quieres tener. La energía que va hacia adelante, la energía que va hacia el norte. Es una energía cósmica divina. La energía del pasado siempre frustra. La energía del pasado siempre debilita. De alguna u otra manera, siempre tenemos que tener nuevos inicios. Siempre tenemos que tener una energía de que lo mejor de tu vida ya sea adelante. Estos próximos años, los gurús del Network Marketing, ¿qué están diciendo? Prepárate para el momento universal. Oye, ¿y qué coincidencia que en enero yo escucho un video de una persona que está diciendo hemos tenido el mejor enero en la industria de Network Marketing de todos estos 70 años? ¿Qué consecuencia de que todas las energías, todas las intenciones colectivas, verdaderamente se unen en esta nueva década de prosperidad, en esta nueva década donde nuevos portales cósmicos de abundancia y prosperidad se están abriendo? Y justo Dios en su infinito amor nos dice, bueno, la década va a ser impresionante, pero te tengo que acuarentenar. De alguna u otra manera tienes que aislarte para poder adaptarte a lo que vienes. El señor de señores también tuvo sus 40 días de preparación, de poder adaptarse a lo que viene. Por lo tanto, el proceso tiene que ver con evolución. Evolución es la ley de la vida. Más que dinero y más que cosas materiales que son buenas, enamórate de las energías de la esencia de la vida. El progreso es parte de la vida. Una vida que no progresa no es una vida estancada. Muchas personas dicen estoy estancado. Yo le digo con todo respeto, el estancamiento no existe. Existe o para adelante o para atrás. ¿Por qué? Porque las energías siempre están en movimiento. Si no se mueven es porque está, no existe. ¿Qué es lo que primero que caracteriza a un muerto? Que no se mueve. ¿Por qué? Porque la energía se fue. ¿Y para dónde va un muerto? ¿Para dónde va alguien que se mueve? ¿Por qué hay que enterrar los 5 o 6 metros? Porque a los 3 días no se aguanta nadie el dolor, el olor. Así de sencillo. Todas las energías divinas van para adelante. Siempre es progreso. La fe no tiene nada que ver con el pasado. Eso es conocimiento. Bueno o malo es conocimiento. La fe siempre va para adelante. La energía cósmica de la divinidad siempre es progreso. Tú tienes que enamorarte del progreso. A veces nos descuidamos el progreso como principio rector de una vida de prosperidad y nos encontramos o nos enfocamos en las cosas que hemos logrado o peor, en las que no hemos logrado. Energéticamente no puedes progresar si siempre estás pensando en lo que te falta. Nunca. Porque ese pensamiento de lo que te falta genera un estado de conciencia de escasez. Y ese estado de conciencia no se puede materializar en abundancia. Porque es escasez. Es escasez. Me falta, no tengo, no hay, no tengo. O lo peor de todo, la voluntad de Dios. Amigos, por favor, por favor, lo dice la Escritura. Imagínate que te llame un hijo y te diga, papá, me ayudas en este momento difícil que no tengo que comer. Y tú le digas, es mi voluntad que no tengas que comer. Muérete de hambre. Conmigo no cuentes. Por favor, ¿qué hijo pide a su padre un pan y el padre le da una piedra? Eso no existe, amigos. Eso no existe. Tenemos un padre dador, y eso lo aprendí en el dador de los sueños, que nos forma, que muchas veces nos hace tener experiencias necesarias precisamente para seguir progreso, para crecer. ¿O tú crees que David fue el mismo después de Goliat que antes que Goliat? No, señor. Tenía que tener la experiencia de Goliat para poder llegar a ser el rey que fue. Evolución. Yo vivo enamorado del progreso. ¿Por qué? Porque en la dinámica, en el progreso, en lo que viene por delante, hay vida. Muchas veces confundimos estar vivos con tener vida. Dios no vino para que nosotros estemos vivos. La muerte es parte de todo el proceso. Dios vino para que tengamos vida, y la vida correcta es la vida que siempre tiene una estrella polar. Siempre tiene un norte. Siempre hay una meta. Ahora, que la gran mayoría de los seres humanos se va a, como dicen mis amigos los puertorriqueños, a setear, del inglés settle. ¿Se van a setear? Sí. Porque cuando tenemos algo que comer, o un techo, o ropa, está bien, amigo. No te estoy diciendo que seas ingrato. Si eso es todo lo que quieres hacer en la vida, tienes todo tu derecho. Pero si quieres hacer un agente de cambio, si para ti el propósito es más importante que supervivir o sobrevivir, te invito al mejor equipo, que siempre su energía ha ido adelante. Por eso, el equipo que comenzó con cinco, hoy prácticamente es un millón. ¿Qué es eso? Conexión. ¿Qué es eso? Manifestación. Tenemos que entender el éxito integral, amigos. La definición bíblica para el éxito integral es prosperidad. La definición mundana para el éxito de solamente dinero es riqueza. No es que sea malo, pero no es nuestra propuesta. Todo tiene que ser progresivo. Todo es continuo. Alrededor de una visión. Enamórate del pro y métele seso al proceso. Métele ganas. No se trata de tener o no tener. Se trata de que te descubras, de que todo el éxito que tú estás buscando está en tus raíces espirituales, no religiosas. No hablamos de religión porque es un tema muy heterogéneo y muy respetable. Hablamos de progreso espiritual.